Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro espacio de Entre Amigos Y pues bueno, como su seguidor siempre lo comenta Este programa de Entre Amigos Que lo iniciamos allá en aquellos años de 1982 En que no existían esos aparatitos con los que estamos grabando hoy Pues bueno, hacíamos, como decíamos en esos tiempos, maravillas Pero en Entre Amigos Cada que tengo la oportunidad de estar en mi estado En el estado de Oaxaca No en mi estado natural Busco a los amigos Los grandes amigos Y hoy precisamente Me doy el honor Y la alegría De estar Con un gran amigo Que con todo respeto Y por lo que nosotros manejamos Es mi hermano El maestro Adrián Él ya tuvo un cargo muy importante Dentro del municipio de Oaxaca de Juárez Hoy reviste otro cambio también importante Otro encargo que le dio el señor presidente municipal Y pues bueno Por eso es que dije yo Voy a buscar a mi hermano Adrián Y que me platiques Hermano del alma Con el gusto de saludarte Y estamos acá Ahora sí que Estrenándote en tu nuevo cargo Tuve la oportunidad De escuchar ese cambio En una de las reuniones Que se tuvo con el presidente municipal Maestro Neri Y en donde manejó De que tú Por tu capacidad Por todo lo que conlleva lo tuyo Pues te ibas a hacer cargo De No sé si es dirección Es secretaría Coordinación Una coordinación De ciudad educadora Pero yo creo que poca ciudadanía Si he escuchado La palabra ciudad educadora Pero yo creo que no tiene El contexto De lo que corresponde Entonces Si me gustaría Hermano Adrián De que comentaras Cómo está Qué es lo que tú vas a realizar Estaba yo viendo Que acabas de presentar Tu plan de trabajo Creo que es la primera vez Que escucho Que una coordinación De ciudad educadora Presenta un plan de trabajo Pero bueno Eso es otro tenor Cómo está Así Resumidamente Hermano Fíjate que esta coordinación Es una parte sustancial De la política De gobierno municipal Es parte sustancial No porque sea Solamente un eslogan Que pudiéramos dejarlo ahí Como un eslogan de gobierno Por una ciudad educadora No sino porque es precisamente Es la forma de gobernar Es la manera De cómo concebimos La ejecución del gobierno Y que es en términos De que la ciudadanía Participe De manera crítica Pero de manera responsable En la solución De los problemas Que pues la tallen ¿No? Claro Problemas que tenga En su colonia Bueno tendría que ser A través de la participación Comunitaria El diálogo El análisis respetuoso Las opiniones respetuosas Con todos Que se busquen Las soluciones posibles A ese problema Y de esas soluciones Seleccionar La que sea factible Poder conseguir En lo inmediato Y ver cuáles serán En lo posterior Y cuáles Con un plazo Mucho más largo Entonces Esa es la esencia De Ciudad Educadora A eso A eso se refiere Y bueno Te comento La verdad es que Esta tarea Que se ha asignado Es muy importante Porque el asunto Ciudad Educadora Atraviesa Digámoslo así Por eso es de transversal Atraviesa Todos Todas las acciones De la administración Pública municipal Todas Entonces es un asunto Muy importante Aunque yo sé Que no es El comparativo Adecuado Pero es como Si estuviéramos hablando De un gobierno En el cual Prácticamente Tu coordinación Es como si fuera La Secretaría General de Gobierno Vamos a decir O la Secretaría De Gobernación Que es quien Absorbe todo Ve cómo se Dialoga Ve cómo se resuelve Y ya lo canaliza Nada más A la cabeza principal Que es presidencia De la república Vamos a decir En este caso Por ejemplo La coordinación De Ciudad Educadora Es de que Recibe las situaciones De lo que es La zona urbana La conurbada Lo que pertenece Al municipio Y como tú decías Bueno Hay esta problemática Tú ves la manera De cómo Puede resolverse Y cuál es La factibilidad De poder resolver Esa necesidad De esa parte Quedo entendido En eso O estoy equivocado Tú lo señalabas Hay una Secretaría De Gobierno Que es la responsable De generar gobernanza Al interior Del municipio Realmente De generar las condiciones Para que se pueda Llevar a cabo De buena manera El gobierno Que es lo que nosotros Hacemos con Ciudad Educadora Y que tenemos que caminar Muy de la mano Con la Secretaría De Gobierno Y con todas las secretarías Del municipio Pero de manera Muy importante Con la Secretaría De Gobierno Por la relación Que tienen Con convives Y agencias Del municipio Que es lo que nosotros Hacemos Dialogar con la gente El poder con ellos Platicar Para que entre todos Podamos Obtener elementos Que nos permitan Desarrollar la capacidad Que ya se tiene Desarrollarla De Analizar los problemas Analizarlos Y ver cuáles son Las rutas posibles De solución Esto es construir ciudadanía Es decir Que no solamente diga Bueno No me llegó Por ejemplo No pasó el carro De la basura Ah bueno Pues voy y bloqueo La calle Para que me lo No me parece Que esas Si bien en algún momento Son acciones Que se puedan justificar Creo que Sería un caso extremo Pero ya un ciudadano Responsable Dijera A ver un momento ¿Por qué no pasó El carro De la basura? ¿Qué elementos hay Para que cuidan esto? Y ahora ¿Por qué yo tengo Tanta basura En mi casa? ¿Por qué produzco Tanta basura? Tantos residuos orgánicos Perdón Que siguen sólidos urbanos Y tendría que analizar Entonces Las causas del problema Y cuál es la posible solución Y una posible solución Mejor sería Bueno Pues yo no lo voy a revolver Voy a separarlo Y lo orgánico Veo Así como ves tú Ahí ese bote Que tenemos ahí Veo cómo lo voy Compostando En mi propia casa Y algunos dijeran Bueno sí Pero yo vivo En un departamento Aún así En el departamento Claro Es complicado Si es complicado Pero se puede Se puede Digo Te compras un bote Con tapadera Le pones una basecita Como que tiene ahí Un recipiente abajo Para que escurra El líquido Si de qué líquido Lo puedes Pasear En cualquier espacio Y bueno Le incorporas Tramitas secas O jarasca Un poco de tierra O ceniza Si tienes Y bueno Y se va Se van descomponiendo Entonces ¿Qué te estoy dando A entender con esto? De que no es el asunto Decir No viene el carro De basura Yo bloqueo Maldito gobierno No me quiere atender No Tendríamos que entender El contexto Digo A lo mejor No vino el carro De la basura Porque Se escompuso Sí, sí, sí Alguna cosa Que pueda pasar Entonces Ese es el asunto Nosotros lo que buscamos Es que la ciudadanía Pueda comprender Que tiene que participar En la solución De los problemas Secretaría de gobierno Desde luego Cuando se genera un conflicto Pues tiene que ir Para buscar dialogar También Desde luego Y resuelve el problema Ahora Con secretaría de gobierno ¿Qué nosotros hacemos? Coordinarnos Para que podamos entender Que la ruta Siempre de solución La única Y que además Lo ha presentado Y lo ha dicho El presidente Es el diálogo Y a través del diálogo Busquen la solución No hay otra forma El diálogo No hay más Gente, qué tan interesante ¿Qué es esto? Adrián ¿Por qué? Porque en realidad La ciudadanía A veces Desconoce Las funciones Que tiene un municipio En el municipio Digo Lo más cercano Que conoce La ciudadanía Y nosotros Como ciudadanos Pues quién es Pues la presidencia Municipal ¿No? O sea El presidente Y de allí Pues la regiduría Más cercana Que corresponde A mi problemática Vamos a decir ¿No? Pero en este caso Por ejemplo Pues seguramente Muchos se preguntaban Una coordinación La coordinación De la ciudad educadora A lo mejor pensaban Que era una área En la cual Pues invitan a gente Y les dan como clases ¿No? Y los están educando ¿No? Exactamente Pero fíjate Qué tan importante Es irle diciendo Precisamente A nuestra ciudadanía Qué es lo que se hace Por qué se hace Porque por algo Existe la coordinación De la ciudad educadora ¿No? Y fíjate que Yo Aquí públicamente Me tomo el atrevimiento De comprometerte Hermano Adrián A que Vayamos informándole A la ciudadanía Si no a lo mejor Una vez por semana Pues bueno A lo mejor Cada 15 días O si se puede Una vez por semana O diario Este ¿Qué se está haciendo? Porque Es muy interesante Que la ciudadanía Esté inmersa En que sabe Que puede contar Con un área Que los puede ayudar Y como dices tú Desafortunadamente A veces la ciudadanía Está acostumbrada A que todo lo resuelve El gobierno ¿No? Entonces ya todo lo resuelve Papá gobierno Pues ¿No? A veces hay Pero es que Tenemos que Estar Conscientes De que tenemos Que participar Como ciudadanía Somos parte También del problema Claro Al ser parte Del problema Pues tenemos Que aportar Para también Solucionarlo Que bueno Adrián De que Estamos platicando Y pues bueno Yo tuve conocimiento Que no tiene mucho Que presentaste Un plan de trabajo Ante el presidente Municipal Y el cabildo Así muy resumidamente Dos o tres puntos Esenciales De este plan de trabajo Que le comienza A la ciudadanía Si mira Bueno primero No fue ante cabildo Ajá Fue ante la administración Pública municipal Ah Fue ante la administración De las diversas secretarías De la administración Pública municipal Eso lo hicimos ayer Ajá Con presencia De la presidente municipal Maestro Martínez Neri ¿Qué es lo que Que contempla Este plan de trabajo? Tenemos planteados Como propuestas Diez proyectos Estratégicos Que tocan Puntos Álgidos De la realidad Del municipio Que tocan temas Que atañen A la ciudadanía Lo hicimos ayer Te digo Y con estos proyectos Estratégicos Lo que queremos Es coordinar esfuerzos Es el planteamiento Con toda la administración Coordinar esfuerzos Con agentes Y agendas municipales Coordinar esfuerzos Con convives Y esa coordinación De esfuerzos Que nos permitan Por ejemplo Pilotear La separación De basura El fortalecimiento De la separación De basura Pero pilotearlo En una escuela De educación básica Con padres Con niños Para que aprendan Para que aprendan O fortalezcan La separación Pero además Que ahí mismo Composten Lo orgánico Para que no se Tienen que llevar El carro Interesante Que lo composten Y que lo ocupen Para Enriquecer Los jardines Son los jardines Otro de los temas Que tenemos Como estratégico Es también Sistematizar Una experiencia Que se está realizando Aquí en el municipio Para captación De agua De lluvia Y hay algo Un trabajo avanzado Que tiene una escuela De salud En donde tienen Su cisterna Construida De varios miles De litros De 200 mil litros Captan el agua De lluvia Y les permite Afrontar la etapa De sequía Tienen agua Para sus plantas Claro Entonces Es una de las Una de las alternativas Que la gente Puede valorar Y decir Bueno Esto es posible En el corto Mediano plazo Etcétera Pero hay que dar pasos Para irlo haciendo Y es un proyecto Te comento Que desde luego Es proyecto del municipio De implementar Algunos espacios De captación De agua Por ejemplo Decíamos Toda el agua Que baja De Xochimilco O del Cerro del Fortín Y que corre Y que se va Bueno Y por qué Ya no se pudiera Tener un sistema De captación De agua Que permita Tener ahí El líquido Para regar Las plantas De lluvia Entonces Este proyecto Que tenemos De sistematizar Esa experiencia Es con el propósito De replicarlo En otras instituciones Pero ahí La gente Tiene que participar Y buscarle También la manera De cómo Lograr Solucionar Ese problema Tenemos un asunto Muy importante Que lo considera El mismo plan De trabajo De Coadyuvar Con la Secretaría De Seguridad Ciudadana Coordinarnos Coordinarnos con ellos De hecho Ya empezamos Hay una buena Coordinación Con el comisario Raúl Ávila Ibarra Secretario de Seguridad Para que podamos Atender el asunto De prevención Del delito Que ellos ya lo están haciendo Y está muy bien Vamos a agregarle Una parte importante A esa prevención Y cuál es El trabajar Con padres y madres Respecto a los estilos De crianza Que tienen con sus hijos Que queremos Que a través De actividades Diseñadas previamente El padre y la madre Puedan identificar Cómo están criando A sus hijos Cuál es el estilo De crianza Que están ocupando Y a partir de eso Ellos puedan hacer Los cambios Que necesiten hacer Para lograr A un ciudadano Que se Incorporar a la sociedad De manera adecuada De manera pertinente Y evitar O evitar Generar un ciudadano Que al rato Pues tenga la tendencia A delinquir En ese proyecto Le llamamos Estilo de crianza Un asunto de seguridad Es un asunto de seguridad Sí, definitivo Definitivo Entonces Tenemos varios puntos Queremos también Buscar la manera De espacios públicos Que se encuentren Descuidados Organizarle A la gente A las instituciones Organismos Y nada más Para que ese espacio público Se pueda convertir En un espacio De convivencia Para la ciudadanía Generar espacios Donde puedan ir A escuchar A lo mejor Este A un grupo de música A unos guitarristas A jugar ajedrez No sé Espacios de convivencia Que retomo Lo que la alcaldía Plantea Y generando incluso Espacios de paz Muy importante Y ahora Que tal lo de la alcaldía También te comento Tenemos otro proyecto Que va a atender El maltrato animal Con la alcaldía Municipal Es decir Necesitamos Que la gente Vaya reflexionando Lo que implica Que tú Maltrates A un animal De la alcaldía No sé Por ejemplo Que un perro Tú lo patees ¿Qué hay En la personalidad De quien hace eso? Ándale Que lo puede llevar A eso mismo A aplicarlo Con una persona A cometer un delito Sí, claro Y en ese sentido El maltrato animal También es un asunto De seguridad Sí, sí, sí Porque quien maltrata Un animal Tiene algo Que le permite No estar en un equilibrio Exacto Psicológico De su persona Exacto Fíjate que interesante Adrián Que interesante Todos estos conceptos Por eso Vuelvo a retomar Y volverme a tomar El atrevimiento De comprometerte A que Le estemos informando A la ciudadanía Todos estos trabajos Que vas a empezar a hacer Que ya está haciendo La coordinación De Ciudad Educadora Y pues bueno Que le sirva A la ciudadanía Como un termómetro Y como una llamadita Diaria De que están viendo Y dicen Ah, mira No, pues hay que ir Y hay que preguntar Y hay que O sea, empezar a participar No, empezar a participar De verdad Hermano, pues Este tiempo es poco Quisiéramos seguir Platicando más Pero yo quiero cerrar Este primer Esta primera Conversación De Entre Amigos En que le envíes Un mensaje A quien tú quieras Enviárselo Y pues nos estamos Reuniendo próximamente En el momento Que tú me indiques Adelante Gracias, hermano Bueno, pues A las ciudadanas Y a los ciudadanos Del municipio de Oaxaca de Juárez Yo quiero comentarles Que cada acción Del gobierno municipal Conlleva Contiene El carácter educativo Educativo No en términos De escolares De aula No, educativos En términos De elementos Que permiten Reflexionar Y cambiar Y cambiar De actitud Y yo puedo Asegurarles Con toda Toda Certeza Que una Acción Educadora Por excelencia De este gobierno Municipal Ha sido Lograr Sin mayor Inversión La separación De los residuos Sólidos urbanos El compostaje De los orgánicos Resolver O cuando menos Administrar Un grave problema Que es el problema De la disposición Final De los residuos Sólidos urbanos Y a través De la separación Y la participación De ustedes Ustedes mujeres Hombres Jóvenes Niños En esta separación Que hacen Desde casa Ha sido Fundamental Para lograr Este gran Propósito Esa Es una acción Educadora Porque ha hecho Que ustedes Cambien de actitud Hacia el medio ambiente Cambien de actitud Hacia este problema De los residuos Sólidos urbanos Por eso Creemos que estamos En el camino correcto Y creo que vamos Avanzando Y seguiremos avanzando Con la colaboración Y disposición De todas Y todos ustedes Mi estimado Pues ahí tienen Ustedes Lo que dice Nuestro coordinador De Ciudad Educadora El maestro Adrián Que indiscutiblemente Vamos a estarle Llevando esta información Lo más seguido Posible que podamos Hermano Gracias Y nos estamos bien Nos estamos escuchando Porque ahora Como su servidor Lo dice Gracias a la tecnología Nos vemos Y nos escuchamos En todo el mundo Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó